Mucho tiempo callé, el amor que sentía por ti Y hoy decido desahogarlo todo Quédeme, quédeme Lucharé contigo Amame, amame Hasta el infinito Quédeme, quédeme Las veces que quieras Amame, amame Hasta las estrellas Cuanto más hoy tengo algo que decirle Llegan de camino directo a saludarme Mis manos sudan frío y hasta tiemblo Yo sé no puede fallar el momento Mi lengua se traba solo diciendo hola Mis nervios me traicionan y miro la hora No sé cómo decirle que ella me enamora Que de toda mi vida huella huella autora Y sin saber que me siento Como un niño enamorado, descontrolado Y sin saber que la amo Vivo amándole en silencio Vivo amándole en silencio Y yo sufriendo Quédeme, quédeme Lucharé contigo Amame, amame Hasta el infinito Quédeme, quédeme A veces que quieras A veces que quieras Amame, amame Hasta las estrellas Le digo a ella, es lo más bella ella Sexo roja, sexo ríe y le da pena Me confronta porque yo le miento a ella Eso no fuera lo que yo le iba a decir Escucha Ya no quiero más esconder este amor por ti Soy otra persona cuando de frente te tengo Y me da miedo que rechazes mi amor Y me da miedo que me eches a la oscuridad Muchos años intentando hablar contigo Y hoy te tengo aquí Te tengo que pedir Quédeme, quédeme Lucharé contigo Amame, amame Hasta el infinito Quédeme, quédeme A veces que quieras Amame, amame Hasta las estrellas Te amo 刚es Amame Biol